Ajá, Miguel Velázquez, estoy de vuelta, mira, dice así va, dice así va Muchos quieren tirarme pero les falla el tiro, cuando yo le tiro a punto disparo y le atino Tengo bien presente lo que el envidioso me dijo, mi producción se la aflita, yo los veo y me río Con la empata, como en la navidad no hizo frío, yo suelto la mierda dándole jaque mate al cretino Dime si no hago lo que él no hace, menciona el salami que yo le pongo la clase Vale, guío, dale, suéltame la base, que llegó lo bueno, lo que a tu bola le arde Quítense de mi camino que pa' luego es tarde, tira lo que quieras, duro que tu basura me cale Yo sé a dónde voy, yo no ando en busca de paros, bien me dice que lo barato al chile sale caro Yo estoy aquí porque quiero, no por el pinche baro, me dicen que no soy cholo y se la tiran del baro A ver, muchos andan de sicones sin saber, lo que hacemos, lo que hacemos No me gusta que andan hablando de mi a mis espaldas, el otro J se la cree de bien vergan Hablando en Youtube y ni saben ni que rollo, dale wey, y ahí quedo, 2-0-1-6 wey ¡Gracias!